elementos de la oración ok que son los elementos elementos de la oración comunal de la oración comunal porque yo porque van a empezar a hablar de los cómo se llama de los de la del padre nuestro pero miren mejor me siento ok recitar los diez mandamientos quien se lo sabe y una vez en mi iglesia les dije los diez mandamientos y otra cosa también hay que recitar pero los diez mandamientos están en en éxodo 20 del 2 al 17 y también es recitar la semana está la semana está en deuteronomio 6 del 49 también están los otros bueno también aquí en deuteronomio está en deuteronomio también los diez mandamientos del 5 del 6 al 21 y la semana también aparece en otros lados pero le voy a dar otros todos los versículos que hay que recitar elementos de la oración comunal los diez mandamientos la semana y también y donde están todos estos pasajes donde están la semana también están deuteronomio bueno no otros pasajes que también son considerados así el tono 11 del 3 al 21 y en números números 15 37 41 entonces todos estos pasajes que hablan de la semana y de los diez mandamientos son elementos de la oración comunal yo a mí me gusta que oremos el padre nuestro común en comunidad yo soy una de sus veces que en mi iglesia lo hacemos 2 otra cosa que se hace en el culto comunal es alabanza a dios el arca del pacto conmigo está alabada jehová porque él es bueno el que yo conozco personalmente el que al que hizo ese versículo el que hizo ese es ese corito al que ariste de méndez me dicen que yo era su hijo porque yo me parezco a él supuestamente digamos a la misma iglesia veracot 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 que quiere decir bendiciones bendiciones y singulares veracá veracá y esto lo encontramos en en cómo se llama lo vamos a ver en en lucas porque estamos hablando del segundo templo así que en lucas 1 68 según de corintios porque están escribiendo judíos equipo o converso porque lucas era por suelito efesios 1 13 1 pero 1 3 entonces lo que vemos aquí las bendiciones que bendito bendiciones todo eso esto es parte del judío segundo templo la agarran todos estos versículos como como parte de de prueba de que de estos veracot las bendiciones la alabanza a dios y que más que más que más baruc atav adonai al telón lo han oído esto alguna vez baruc atav adonai alabado sea señor eso es lo que quiere decir baruc atav adonai alabados al señor o baruc adonai que quiere decir bendito señor o baruc adonai alabado sea el señor o al bendito señor entonces son 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 formas de hablar acerca del señor que encontramos en el judío del segundo templo que también aparece en el otro estamento también hay himnos también hay himnos en esta alabanza a dios en 2 o como se dice joya dot esto ya lo menciona antes joya dot joya dot de idea es que los humanos oren junto con los ángeles es implícita en cum ram además aquí está la cosa se acuerdan que cuando y una vez más entramos en el problema de cuando dice cuando dice y si hablan lenguas y si hablan lenguas angelicales y la gente decía está como se llama este pablo ahí está usando un hiperbole mentira porque en el testamento de hoff sabemos que se cree que las personas pueden hablar como en lenguaje los ángeles con segunda vez que ya todo se descubrió esa 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 explicación de la hiperbole se cayó pero también la idea de que los humanos oren junto con los ángeles es implícita en cum ram una vez más cantos de los sacrificios del sábado o en el sábado cantos de los sacrificios en el sábado ahí lo dice pero esta cosa de que los ángeles están junto con nosotros en nuestras oraciones no no lo dice cogen pero se recuerdan cuando jesús oro en ese maní también que vino un ángel y lo fortalecía es que es tremendo un ángel y lo fortalecía el señor jesús para mí no necesitaría eso pero esto de que los ángeles están en nuestros cultos con nosotros está en primer corintios primer corintios 11 10 por causa de los ángeles dice que la muerte tiene que tapar la cabeza por causa de los ángeles y está en primera de pedro 1 12 cosas que los ángeles quieren ver también entonces dentro de judaísmo segundo templo específicamente dentro de los de cum ram en el en el en el en los cantos de los sacrificios del sábado o en el sábado decía ellos creían que que los ángeles estaban con junto con ellos adorando porque como no tienen sacerdotes como no tienen templo ahí estaban con nosotros los cristianos también creamos en esto nosotros lo han leído ustedes a veces que quieren que quieren que pueden decir acerca de esto porque esto es súper interesante al menos para mí alguien puede decir es alguien puede comentar o quiere como la si soy yo luis ya yo quiero hacer un comentario y quizás quiero que lo vean en sentido amplio toda vez que yo no soy evangélico soy católico si lo dijimos lo dije antes de que vinieras lo dije antes pero pero esto me me evoca mucho a la oración del yo pecador y la oración del yo pecador dice lo siguiente yo confieso ante dios todopoderoso ante ustedes hermanos que he pecado mucho de pensamiento palabra obra y omisión por mi culpa por mi culpa por mi gran culpa por eso ruego a santa maría siempre virgen a los ángeles y a los santos y a ustedes hermanos la intercesión que se pide ahí que intercedan por mí ante dios nuestro señor es una intercesión en oración no una mediación sino en función a la comunión que hay en la liturgia entre entre los hermanos presentes y los santos con los cuales también tenemos comunión que hermanos que ya no están y eso me llama la atención porque hay como una serie guardando claro lógicamente los matices pero hay una hay hay un paralelismo que pudiese encontrar en cuanto a nosotros consideramos que hay una comunión con los ángeles dentro del culto nacional que realizamos a dios exacto bien interesa porque lo que lo que oraste digamos yo como evangélico yo lo único que objetaría fuera con la virgen maría pero incluido los ángeles exacto y no y la intercesión no es en función del de la mediación porque todos sabemos que tenemos un solo mediador ante ante dios que es jesucristo nuestro señor pero en cuanto a la comunión de los santos como yo puedo pedirle en comunión al pastor ruiz que interceda por mí en oración y le pida a dios en oración para alguna dolencia alguna 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 queja que tenga yo o alguna circunstancia que tenga yo en la comunión que tenemos como santos dentro del pueblo de dios usted puede interceder por mi oración exacto así así también dentro del culto racional los ángeles entran en comunión con nosotros cuando nosotros estamos adorando a dios y es que es que es que la cosa que nosotros hemos nos hemos olvidado de todo eso y aunque lo tenemos en la vida bien claro si correcto pero pero nosotros le hemos que le hemos quitado la super la sobrenaturalidad a la biblia todo es racional todo es por racional o racional y eso viene de cómo se llama de nuestra lectura individualista y yo y vos como católico también luís vos sabes que eso también la iglesia católica muchos no creen eso no si totalmente 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 pero pero con estos estudios casualmente yo estaba yo estaba buscando dentro de de vivir de mi biblia jerusalén cuando con estas clases el judaísmo de segundo templo algunos elementos que sí me hacen mucho sentido en cuanto al tema litúrgico que tenemos nosotros y he encontrado muchos paralelismos y ahora que usted lo menciona yo estaba dándole vuelta a esa oración está bueno bien excelente porque porque si el dentro del mundo evangélico protestante es por la influencia que hemos tenido últimamente el mundo de la hispana porque el mundo de la iglesia está bien aunque sí también afectado pero el mundo pero específicamente el mundo de la hispana es por el la reforma los reformados que han querido que han querido cómo se llama quitarle todo lo sobretural a la biblia por los excesos que se han visto o mejor dicho a la vida cristiana por los excesos que se han visto han querido prácticamente hacer lo que bullman hizo con el cristianismo han querido cómo es desmitir desmitoligizar no desmito la guisar la de moto lo ya es en inglés más fácil para mí de mitologizar al nuevo testamento y él y por eso es que debe modificar si te tomas desmitificar desmitificar gracias desmitificar de mitologías en inglés por eso disculpen aparte de que tengo un problema de como ustedes ya se fijaron tengo un problema de impeach impairment tengo yo que yo tartamudeo y mucha gente me pone siempre esos comentarios abajo que yo tartamudeo mucho que para qué hablo para qué hago videos y alguien me defendió gracias que dijo no si el hijo se aprende va y también en mis traducciones hay veces que pienso será como se dice desmitificar desmitificar mucha gente ha querido desmitificar y quitar todo este componente espiritual de la biblia por tener cierto orden y tiran lo espiritual por la ventana y por eso como cuando usted está como cuando usted estaba leyendo el salmo 91 cuando estaba leyendo el salmo no temerás al terror de la noche ni la saeta que huele de día yo cuando hablaba con algunos cristianos ellos pensaban que la saeta que eran flechas que estaban cayendo encima la gente exacto y yo le decía no no eso estaba haciendo referencia a seres espirituales de la región circundante si donde estaban los judíos de los de los dioses con los cuales los judíos tenían pugna por adorar al dios de israel entonces la gente no pero eso es eso es eso está hablando de la guerra de la persecución bajo ninguna circunstancia bajo ninguna circunstancia y eso es lo que pasa de que el pentecostalismo ha hecho bien en enfatizar lo espiritual y aún dentro de la iglesia católica está el momento carismático que he querido enfatizar eso porque muchos en la iglesia católica se han opuesto a eso también pero bueno ahí está interesante por eso les digo como se llama yo lo que dije Luis antes de antes que vos vinieras mencioné un poco a Santiago Alarcón que cómo es que vos sos católico pero sos comprometido con tu fe vos lees te informas en cambio como podemos ver Santiago hace videos pero totalmente sin formación ni en lo elemental yo tengo una pregunta sobre esto sobre esto es la oración que acaba de decir del yo pecador pero aquí la parte que yo bueno yo creo que no creo es la parte que dice no por eso ruego a Santa María Virgen y a los santos estamos hablando de pedir intercesión a los muertos eso nosotros como evangélicos creo que no creemos en eso si si lo dije porque dice ruego a Santa María Virgen a los ángeles vale los ángeles entiendo a los santos no y a ustedes hermanos no yo creo que si entiendo entiendo tu punto pero pero para el cristianismo antiguo es lo que yo he tratado de estudiar porque créeme que que cuando yo volví a la iglesia católica yo venía de la iglesia pentecostal y hay algunas cosas que todavía me hacen ruido no me hacen ruido y me ha costado adaptarme pero para los cristianos primitivos la muerte del creyente no lo separaba de la comunidad y tampoco para los protestantes porque y esa es otra cosa maravilla yo le voy a poner aquí pero existe existe dentro de nosotros los evangélicos protestantes históricos por decir así la creencia entre la iglesia militante que está aquí y la iglesia triunfante nunca oído ese término la iglesia militante que estamos aquí y eso lo crea tanto lutero como calvín y todo eso hablando de cosas que creían por eso le digo santiago está atacando el cristal el el evangelicalismo que nunca conoció él él nunca conoció ese evangelicalismo por eso es que es un mal yo no sé luís y yo no yo no si lo quería hacer público tu opinión pero 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 por eso lo que dije de que vos si sos un católico informado tu fe que sabías que es lo que creía el protestantismo y no estuviste de acuerdo te fuiste vuelta al católico en cambio santiago hace vídeos critican el evangelicalismo supuestamente él era apologista del evangelicalismo y está demostrando de que él ataca cosas que no sabía y que aún no las y que aún no las entiende aún y el ejemplo es este que que maravilla y los demás los reformadores y yo creo también esto en conforme a lo que está diciendo luís que la iglesia siempre ha querido esto y cuando habla de la iglesia no solamente está hablando de la iglesia católica romana estoy hablando de la iglesia ortodoxa estoy hablando de la cóptica estoy hablando de la iglesia de oriente porque cuando la gente o están siendo de iglesias y eso es lo que hace el católico usualmente de banca está hablando de catolicismo yo estoy hablando cuando nosotros vamos la palabra católica estamos siendo expandiendo la iglesia hasta todo su en toda la esfera todo está todo en la esfera terráquea no solamente euro o una iglesia que está en roma eurocéntrica no estamos yo cuando hablo del católico está hablando todo bueno entonces está el término la iglesia militante somos nosotros aquí abajo y está la iglesia triunfante la iglesia que está ya ganó que ya está en la gloria entonces somos una sola cosa ahora la diferencia es esta como dijiste nosotros no creemos que como se llama de que de que ellos que nosotros podemos y como evangélicos protestantes no creemos que podemos orarle a los santos para que intercedan bajo ninguna circunstancia pero existe esta diferencia que dicen hebreos que ellos si están están hay una nube de testigos que nos están llamando yo no creo que mi abuela que se murió hace cuántos años se murió 20 años atrás si 20 años 2002 2001 21 años que mi abuela esté en el cielo y diga ah bueno ya estoy aquí me olvido de mí porque era el diante que se murió dijo que era el nieto preferido ya 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 estoy aquí me olvido de alberto mi familia me dice alberto es el nombre de mi nombre alberto se murió se me morí ya estoy aquí en el cielo con el señor ya ya no tengo no yo creo de que ellos están pensando en nosotros yo no sé si está intercediendo por mí porque yo no sé a mí nadie me ha hecho nada pero yo creo que mi abuela se ha recordado de mí y está queriendo que yo llegue también está no sé si ahora que yo no sé lo que está haciendo pero tendrá mi abuela o mi suegra que se murió de cuatro años atrás estará ella deseando de que su hija llega al cielo sí claro que sí que termine la que termine la carrera de negar eso es como hacerse un testigo de jová o un adventista que ellos creen que cuando uno muere ponga y está dormido y no pasa nada yo creo que lo que dice la biblia morir con para dice palo para mí morir es más ganancia porque estoy con el señor y ustedes creen que cuando uno va al cielo y ella se está yendo un poco pero ustedes creen que uno va al cielo se va a olvidar de todo lo que pasó aquí en la tierra se va a olvidar de los padres a olvidar de los hijos a olvidar de de la esposa no la cosa es que no es un jesús cuando resucitó díganle a mis amigos díganle a mis hermanos y a pedro él se acordaba de todo entonces sigue él es el para el parangón de lo que nos va a pasar a nosotros nosotros vamos a ser igual porque creen que también en tesalonicenses está el gran problema de aquellos que van a resucitar o que no van a resucitar y la familia los familiares la la todo esto bien profundo y muchas veces nosotros en nuestra lucha cultural nos hemos olvidado de la esperanza del cristiano y como estamos sólo viendo lo que está pasando aquí abajo se nos olvida de que nuestra no es nuestro triunfo va a ser grandísimo nuestra nuestra promesa grande si hay que hacer todo lo posible para vivir en paz mientras estamos aquí en la tierra pero si sólo hacemos eso nuestro nuestro nuestra meta sólo porque nos da más dinero monetando monetizando todos los relajos perdimos el blanco total y el evangelio que están viviendo ya no es evangelio ahora para terminar luís es católico él cree que los los como se llaman los santos y junto con maría están allá interciendo por nosotros aquí nosotros y aún hay aún hay memoria después de la muerte aún hay memoria y para el padre le dice al rico tuve en tu vida tuviste todo y a ti lazaro no ahora él descansa y tú estás ahí ahí fregando está quemándose y no padre abraham le dice manda manda a él para que para para que yo no se resulta entre los muertos van a creer y ahora le dicen no ahí tienen a moisés y a los profetas que lo oigan a él a ellos entonces hay eso queda aún en la mente de uno todo eso uno no deja de existir sólo porque se le pudre el cuerpo a uno no hay la oración de los creyentes en apocalipsis eso iba a ir hasta cuando señor vas a ver no vas a vengar nuestra sangre y que hicieron mira sabes que ponete esta camisa blanca y callar y espérate hasta que mueran el resto de tus hermanos por eso es de que el evento que fui a yo ayer se llamaba babilonia y cómo es que babilonia va a ser destruida sí pero no va a ser destruida poniendo políticos en los gobiernos no va a ser destruida así hasta que muera el número de tus hermanos qué diferente evangelio están siguiendo ayer yo salí desconcertado de esa gente que diferente evangelio están siguiendo y gracias por 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 apocalipsis eso vamos a ser muertos y cuando todo se ve aquí hasta todos destruidos los cristianos aquí abajo los creyentes dios regresa cuando ya esté como ya todo ya perdido esto ganaron no 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 va a ganar el diablo dios va a ganar cuando pero cuando ya todo esté ya como perdido porque nosotros nunca vamos a tener que perder la esperanza saben quiénes y con esto si quiero terminar porque si no nunca va a terminar un ejemplo de gente que tenía fe mal puesta dos ejemplos cuando los alemanes morían en el este en rusia y sabían que iban perdiendo la guerra habían alemanes que se morían diciendo main furia main furia mi hitler va main furia main furia así se morían teniendo fe de que aún podían ganar la guerra allí y aquellos que no sé si alguno usted está en eeuu o en vive en unidos según lo que están viendo pero ustedes vieron como a gente que tenía kobe se estaban ahogando y decían es mentira es mentira y se murieron así y ahí quedaron que quedaban muertos porque porque el kobe cuando no tiene la vacuna usualmente que sea casi toda la calle no sé cuál será el porcentaje pero el alto porcentaje si alguien no tiene la vacuna los y este y tiene problemas de pulmón y todo eso se mueren así rápido pero ellos dicen que era mentira porque creían aún muriéndose de que lo que los estaba matando no existía así hay gente convencida y lo voy a decir ahorita quién es uno de esos el hombre que escribió la mejor refutación del secesionismo así se murió el john ruthven él negaba la existencia del kobe él la negó la negó hasta a mí me regañó una vez que yo le escribí hermano no diga tantas cosas tú tú te has querido todo esto esto no existe y qué pasó le pegó el kobe se murió porque él no se vacunó y yo no estoy diciendo que la vacuna sean miren yo mi punto es este de que hay gente que cree de que cree sus hay cosas que cree con tanta seguridad que aunque se estén muriendo de ella dicen que no existe ahora nosotros nosotros como cristianos que vamos a creer le vamos a creer a jesús que él dice donde están donde yo estoy ustedes estarán conmigo también en la casa de mi padre hay muchas moradas ahí vamos a estar nosotros también y la morada es money va un cuartito mientras regresamos aquí yo no sé si vamos a sentir el tiempo allá yo no sé cómo es la cosa pero si nos vamos a acordar si no vamos a acordar porque porque la vida dice él va a enjugar la lágrima de todo de todos nuestros de los ojos entonces nos vamos a acordar y aquí no está en la eternidad mi hermano mi hermana mi mamá y él va a tener que enjugar esas lágrimas no dice ajá no es como los que se creen que súper cristianos no hay problema si estoy con cristo todo lo tengo no el señor aún va a quitar va a tratar con nosotros con nuestros dolores aún allá en la eternidad él es el mejor consejero verdad hablando de lo que hay en españa no creen ni que hay que ir a conseguir entonces él es el mejor consejero porque él nos va a oír y nos van a entender las cosas porque están porque terminaron las cosas como terminaron ese es el cristo que yo que yo como es el cristo que yo predico y no me canso que predicar sana a los enfermos levanta a los muertos y restaura todo esa es mi fe esa es mi fe no crean que todo es puro aquí no que usted cree que hay solidaridad el día de hoy sí porque mi dios aún sigue vivo ok 1 2 elementos de la oración comunal recitar los demandamientos y la chama alabanza a dios faltan dos más ok sí porque no me den no no me den cuerda porque empiezo a predicar y alguno otro comentario hay muchas cosas pastorales hermanos esto esto no solamente puro 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 conocimiento es conocimiento sí pero si ustedes van a conocer todo esto y no lo van a aplicar para su vida les voy a decir han despreciado su tiempo han despreciado su dinero se han desvelado porque están de noche ustedes han despreciado su tiempo porque esto todo esto es conocimiento muy bueno pero si no lo aplican a la vida espiritual es el problema de los expuntas es el problema de los expuntas no lo aplicaron nunca dice tres peticiones peticiones ok las oraciones comunales disculpen elementos de la oración comunal número tres peticiones peticiones que es shemone eres es es eso lo que dice shemone es rev ok y que esto quiere decir miren si son salvadoreños no se vayan a no se vayan a creer pero los 18 la mara va shemone es rev los 18 y que son son 18 peticiones tiene semilitud al padre nuestro que está en mateo 6 9 al 13 que lo leímos y lucas 11 2 al 4 son las 18 peticiones que se hacen no las voy a decir ahorita pero pero sólo eso es lo que les quería mencionar cuando había esos 13 mil los 18 que pasa dice lucas lucas 11 2 al 4 se parece mucho yo y por último y lo y la última cosa de la conocen elementos de la oración comunal comunitaria lo último es lo que a todos nos gusta estudio de la escritura de la escritura esto de la escritura salmo 119 la lectura y aquí es donde entra la cosa de que hablamos acerca de los de los de los leccionarios el leccionario nació de aquí de este de esta época ya después del segundo templo de la época del segundo tiempo mucho la lectura parcial de la torá cada sábado viene de de deuteronomio 31 de deuteronomio 31 10 al 13 de la escritura la torá se tenía que leer todos los todos los sábados en el templo el tabernácula y donde tenía que leer ya para el juda para el segundo templo se leía también en la sinagoga se acuerda como jesús entre y lee se leía en israel cada tres años y medio o sea en israel la torá tomaba tres años y medio en leerla o sea que cada cada sábado se leía un poquito se leía un poquito y eso es una cosa que yo encuentro bueno mucho la iglesia católica y la ortodoxa y la anglicana y la luterana y algunas metodistas aún siguen en el leccionario la mayoría de iglesias evangélicas yo no sé algunas primitivas también yo no sé maravilla y en tu iglesia sigue en el leccionario o lee o se predica lo que le pega la gana a vas cuando le toca no tiene no la sigue entonces no te oigo no te oigo maravilla no te oigo no te oigo porque no se oye maravilla porque un libro coge un libro y lo predica hasta que lo acaba y después otro o una talla de iglesias test a bueno sí porque la predicación es positiva pero cómo se llama pero cuando se habla del leccionario aquellos que ustedes saben se hace una lectura del antiguo testamento un salmo una epístola del antiguo testamento y un evangelio se leen cuatro cosas y y la idea luis vos te va a acordar a los tres años ya está lista toda la biblia si no si no si no agarraste nada de 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 lo que lo que predicó al menos leíste la vida en cuatro años en tres años eso esa es esa práctica viene de los judíos estudios de la escritura viene dentro de torneo 31 de israel en israel cada tres años y medio se terminaban de leer la torá en babilonia era sólo un año en un año se trataban de leer la torá en qué y se hacía una exposición una exposición aquí donde entra ya empieza entra esto pero viene de neemías en neemías 8 8 no crean que en israel siempre se predicó neemías 8 8 que es lo que dice vamos a ver neemías 8 8 donde extras porque extras es el es el salud y leyeron en el libro de la ley de dios traduciéndole traduciéndolo y dándole el sentido para que entendieran la lectura para que entendieran porque lo traducían porque todos estos que venían del exilio que hablaban que se recuerda que hablaban no hablaban hebreos que hablaban quien se acuerda luego no no vamos a creer no era el arameo arameo aunque para para que yo wesley no quede así tan mal vamos a ver después como el cómo se llama el el judaísmo griego afecta también a cómo se llama a las prácticas estas no solamente por eso los de las raíces hebreas dicen que no que no tuvieron nada que ver con los griegos y los griegos y acuérdense cuál fue la contribución más grande aceptó ginta es la contribución más grande que hicieron eso así que bajo este bajo esto los elementos de la oración comunal comunitaria el primer punto era el recitar la semana y los desmandamientos hoy israel al señor nuestro dios no señor uno es es algo que yo todas las noches lo oro con mi hija porque cuando ya crecen ya dejo ahora con mis hijos pero cuando son chiquitos hasta esta edad yo oro con ellos y mi hija quiere que siga orando con ella a pesar de los 13 años que ya llegó a los 13 años entonces ya ven bien judío yo tengo muchas prácticas de esas mi hija ha querido ha querido como se llama seguir leyendo conmigo la biblia y orando el primer elemento es de la oración común y comunitaria recitaban comunitariamente los diez mandamientos y la shema segundo alaban a dios alabanza a dios alaban a dios y ahí es donde puso bastantes versículos del testamento baruc atab adonai alabado sea señor habían himnos los de los de cum ram creían que se tenían que los ángeles estaban con ellos cuando oraban y eso también está con nosotros el primer cuerito 11 10 y primer de pedro 1 12 tres peticiones se pone hered o los 18 es red que quiere decir que se hacen 18 peticiones entre ellas están contra los herejes pero bueno y número 4 estudio la escritura tenían de trinomio manda que nosotros tenemos que leer la ley israel la leían en tres años y medio el babilónico babilón babilón lo puse en inglés babilón babilonia babilonia un año 70 se leían la torá y esta práctica viene de enemías 8 8 de ahí viene no es como se llama es algo que en los años 400 500 se empezó a hacer no es algo que los israelitas siempre hacían antes de antes de david la gente se pasaba solo tres veces al año iban al tabernáculo al templo y ahí ellos seguían su vida es una forma de existencia bien rara ok 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 ok